Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos un poco acerca de los estados o en este momento llamado novedades de whatsapp por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para comunicarnos con personas, familiares, etc. y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca del apartado de novedades o estado te voy a enseñar cada una de las cosas que necesitas saber y como utilizarlo para esto simplemente debemos dirigirnos a nuestro teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono lo primero que debes asegurarte es de tener la aplicación de whatsapp completamente actualizada para esto te debes dirigir a la tienda de aplicaciones o playstore y acá adentro vas a venir en la parte superior y vas a buscar whatsapp ahora simplemente en caso de que esté actualizada te va a aparecer un botón que dice abrir en caso de que no te va a aparecer un botón que dice actualizar simplemente la actualizas y listo ahora debes dirigirte dentro de la aplicación de whatsapp y acá adentro vas a deslizar hacia la derecha y vas a ingresar en el apartado de novedades aunque también lo puedes seleccionar directamente en la parte superior acá adentro de este apartado como puedes ver aparecen la sección de estados y la sección de canales en el caso de los estados déjame decirte que vas a poder agregar un estado directamente presionando en mi estado acá adentro puedes tomar directamente una fotografía con tu teléfono móvil puedes también subir una fotografía en la parte inferior izquierda también puedes en la parte superior derecha activar la opción de flash en caso de que quieras tomar una fotografía con flash y en la parte inferior derecha vas a ver una opción para rotar la cámara para colocar la cámara posterior o la cámara frontal también en la parte inferior vas a ver dos opciones la opción de foto y la opción de video en la opción de video vas a hacer las mismas funciones que en la opción de foto de hecho una vez que tomes tu fotografía o subas cualquier foto vas a ver que te aparecen otros menús como por ejemplo en la parte superior te va a aparecer la opción para recortar la fotografía en este caso la voy a recortar un poco y en la parte inferior puedes voltear o girar la fotografía para colocarla en la posición correcta también tienes la opción en la parte superior de los stickers acá vas a poder agregar diferentes stickers como por ejemplo los que tienes en whatsapp algunas formas, etc. e incluso puedes agregar algunos emojis también si te vienes en la parte superior vas a ver la opción de texto que esta sirve para agregar diferentes textos ya sean para colocar algún mensaje o algo por el estilo e incluso puedes cambiar el estilo de la letra y el color también en la parte superior vas a tener la opción de cambiar el fondo o cambiar la posición de la letra para que así puedas tener tu texto sin ningún tipo de problema de hecho para moverlo basta con colocarle un dedo encima y arrastrarlo para ampliarlo simplemente vas a hacer el típico gesto para ampliar una fotografía y listo también vas a tener la opción de lápiz que esta por lo general sirve para realizar rayas realizar dibujos seleccionar alguna cosa, etc. que en la parte inferior vas a tener diferentes estilos o grosor de lápiz e incluso vas a tener la opción para borrarlo una vez que hayas creado todo tu estado en la parte inferior vas a poder agregar más fotografías a tu estado e incluso añadir cualquier comentario y un poco más abajo te va a aparecer la opción de estado acá te van a aparecer a quien quieres mostrarle tu estado la primera opción es a todos tus contactos la segunda es a tus contactos excepto a algunas personas y la tercera es solo compartir con ciertas personas en específico para personalizar cada una de estas listas lo único que tienes que hacer es simplemente presionar en la derecha donde dice excluido acá simplemente vas a seleccionar los contactos que no quieres o que quieres mostrarle tu estado en la parte inferior lo seleccionas y listo ya bastaría con publicar tu estado e incluso si quieres colocar algún texto como estado lo único que debes hacer es venir en la parte inferior derecha en el símbolo de lápiz acá adentro vas a poder colocar un estado completamente escrito o incluso vas a poder agregar una nota de voz como estado ya que como puedes ver si no escribes nada en la parte inferior te va a aparecer un pequeño símbolo de micrófono el cual si lo usas vas a tener hasta 30 segundos para poder compartir cualquier información mediante audio y tú ¿pudiste conocer un poco más acerca de los estados de WhatsApp? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!